Se acaba un poco la paciencia porque la situación esta la vivo ya de diciembre y he hecho varios reclamos y bueno, no me han solucionado el problema. Lo que vos tiraste ayer en APSA es lo que rebalsa en tu casa. Claro, sí, sí, es lo que rebalsa dentro de mi casa y les avisé el lunes que, bueno, si no me solucionaban el problema, le iba a tirar lo que me rebalsaban en mi casa, que lo junté y lo tiré dentro de un balde. La respuesta en ese momento, ¿cuál fue? ¿Que se estaba dando curso tu reclamo? No, yo fui el lunes, hice el último reclamo y bueno, me dijeron que sí, que iban a tomar nota en el asunto, pero bueno, siempre dicen 48 horas y yo le dije que ya no esperaba más, 48 horas, le dije 24 horas, yo mañana vengo, si no me solucionará el problema, hago lo que voy a hacer, le dije. Y bueno, el martes fui, se lo hice, salió una persona ahí, me dijo qué es lo que pasa, le expliqué el problema, le dije que hay que arreglar la vereda en mi casa y bueno, y me fui. Le di la dirección de cuál es mi casa y me fui, no es que no me identifique ni nada. ¿Tuviste algún tipo de repercusión desde la empresa, Diego? ¿Se comunicaron con vías de solucionar esto? Porque esto que se vio ayer en el edificio es lo que a vos te pasa diariamente en tu domicilio, con tu familia. Sí, 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 yo tengo un nene de 5 años y no es que... Lo que a ellos les pasó en 10 minutos también pasa hace 6 meses. No se ha comunicado nadie, ni nada, todavía son 48 horas supuestamente, hoy se cumplen las 48 horas para ir a solucionarlo, pero no, no, yo tengo esto, lo estoy viviendo hace meses, que no... o si me baño tengo que tapar el tapón de la bañadera para no rebalse, no puedo tirar la cadena, lavar la ropa, lavar los platos, tengo que ir a la casa de mi vieja a lavar los platos, la ropa, lavo un solo lavarropa y el otro lo llevo al lavadero. ¿Pudiste consultar con algún profesional externo a ABSAC y cuál es la obra que hay que hacer, cuál es el inconveniente? Consulté a un personal externo y los mismos chicos de ABSAC cuando vinieron a destaparme dentro de mi casa, me dijeron que el problema está en la vereda, que tienen que venir a solucionarlo ellos, poner un codo nuevo, arreglar el codo y hacer un desagogo en la vereda, pero que me explicaron que hubo una empresa tercerizada por ABSAC y que iba a tardar un poco en hacerlo. Estaban seis meses. Estaban seis meses esto, así que bueno, el lunes fui, le hice el último reclamo y le expliqué que si no me lo hacían, iba a tomar la decisión que tuve. Ahora que estás un poco más tranquilo, ¿te arrepentiste o sabés que esa era la única manera de quizás llamar la atención de la gente de la empresa? No, no, tampoco es que en ningún momento estuve nervioso, tranquilo estuve siempre. Siempre que voy le hablo tranquilo, le digo a las chicas que la culpa de ellas no es porque son empleados, pero bueno, uno por ahí al no tener respuesta se cansa y me salió de hacer esto y lo hice, no es que lo estuve pensando tampoco. ¿Esperás que con esto entonces en lo inmediato la solución llegue para tu vivienda? Esperemos que llegue, si no, bueno, tendré que tomar alguna otra medida o, bueno, contratar un privado que me haga, pedir la factura después de hacer el reclamo, pero bueno, esperaré a ver qué la solución me dan.